Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Bárbara de Regil se ha posicionado como una de las mujeres más sensuales de todo México y es que la propia actriz ha confesado que cuando era adolescente era una persona alcohólica y perdida y de hecho tuvo un embarazo adolescente, sin embargo con el paso del tiempo ha logrado generar una mejor calidad de vida. Sin embargo la reputación de Bárbara de Regil podría estar en peligro, pues mientras que su éxito se basa en llevar una vida saludable, amor propio y ejercicio, parece que para la actriz e intérprete de Rosario Tijeras fueron necesarias algunas intervenciones quirúrgicas para lograr el cuerpazo y el rostro que tiene. Algunas fotografías han comenzado a rondar en internet, donde se ve a una joven Bárbara de Regil muy distinta en el rostro, pues se ve muy morena, con el mentón diferente y la nariz más grande. Eso sí, en los ojos luce exactamente igual, lo que hace que aunque se ve diferente, realmente se note que sí es Bárbara de Regil. Los comentarios por parte de los fanáticos han sido negativos, pues nunca se esperaron que una mujer que se expresa tan apasionadamente del amor propio y que asegura que su abdomen perfecto y todo lo logró a base de ejercicio, haya sido víctima del bisturí. Ni Aiza González se pasó tanto de verga como Bárbara de Regil. Se lee en la publicación realizada por un usuario de Facebook. Siempre lo he dicho, todo lo que ahora presume es falso. Yo la conocí cuando tenía los dientes chuecos y nunca tuvo nada de nalgas. Y todo ese cabello siempre ha sido falso. Son extensiones y tengo fotos que lo prueban. Fueron algunos de los comentarios de gente que asegura que la conoció desde hace años. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.